Cuando yo nací, lo que yo conocí fue piso de tierra, y ahí yo terminé de hacerme hombre. El pueblo está recibiendo personas que no tienen recursos, que no tienen 15, 20 mil pesos para tirar un piso, tienen 10, 15 años con un piso de tierra, se les está arreglando su vida. Me crié en un piso de tierra, porque yo lo que soy es un campesino, trabajador de agricultura, honrado. A través del concurso, después que se rifaron las obras, ya yo creo que esos pisos de tierra van a quedar abolidos. En este siglo, que uno pensaba que aquí en Barahona no existía eso. Este futuro está mejorando, porque estamos pensando en la gente. Una diferencia de un mil por un mil, estábamos pisando en tierra y ahora estábamos pisando en otras cosas más cómodas. Es una cosa que está bacana, están haciendo un trabajo excelente.